Venga, vamos ahora con las papas arrugadas. Ya verás que mojo vamos a hacer. Mira que papa más rica que tengo aquí. Una buena papa criolla. Y esto a la olla. Fíjate, así, simplemente que cubra la parte de abajo de la olla. Y le vamos a poner agua. ¿Cuánta agua? Esto es bien importante. Que además con todos los canarios que nos estén viendo, no quiero que me empiecen a llamar. Vamos justito, aquello, medio dedo, por debajo de la papa. ¿De acuerdo? Y ahora las vamos a poner siempre destapadas a fuego fuerte. Hasta que empiece aquello a hervir. Y sal gorda, muy importante. ¿Cuánta sal? Pues aquello, un buen puñado. Porque esta sal, ahora, le va a ir dando ese sabor a la piel tan rico. Y al final ya verás lo que haremos con sal fina para que realmente se nos arruguen. Y ya verás que papa más curiosa. Mientras se nos va cocinando aquí la papa, nos vamos a poner ya a hacer este mojo verde tan exquisito. Como sabéis, también hay lo que sería el mojo rojo. Pero nosotros hoy, con estas papas, nos vamos a ir por el verde. Empezamos con un buen ajo. Le ponemos un poquito de sal, como siempre, para que el ajo no empiece a bailar por todo el mortero. Y vamos a hacer un buen majadito. Mira que bien. La verdad que la palabra mojo, pues mira, en portugués, mollo, M-O-L-H-O, pues significa salsa. O sea que mojo, en Canarias, lo mismo, salsa. Y realmente, en las islas, para ellos el mojo, es que te lo encuentras en cualquier lado, en cualquier casa, en cualquier restaurante. Pues es como si fuera la sal y la pimienta en cualquier otro restaurante. ¿Habéis visto ya este puré tan increíble? Ahora le vamos a echar un poquito de comino. ¿Cuánto comino? Pues como siempre, al gusto. Hay gente que le gusta más, hay gente que le gusta menos. Y así. Y machacamos bien. Y ahora, el cilantro. El cilantro que nosotros, en nuestra cocina, no es que lo utilicemos mucho. Pero se utiliza sobre todo en la cocina sudamericana. Y como sabéis, esta hierba, procede, digamos, del Mediterráneo. Pero curiosamente, en el Mediterráneo, en Francia, en Italia, en España, en la península, no ha tenido nunca mucho éxito. Pero sin embargo, en Latinoamérica sí que lo ha tenido. Una cosa curiosa. Y aquí vamos a seguir haciendo este majadito. A ver, mi amigo Caco, ¿qué le parece esto? Y ahora, poquito a poco, el aceite. Y lo vamos a ir emulsionando. Sí, sí, emulsionando. Y una gotita de vinagre. Lo podríamos echar todo de golpe. Pero lo que pasa es que se nos va simplemente, digamos, a romper. Se nos va a separar muy rápido el aceite de esta masa de cilantro y ajo. Entonces, si se lo vamos echando así, con paciencia, poco a poco, pues nos va a quedar un poquito más ligado. Simplemente. Pero que no tienes tiempo, no pasa nada. Se lo echas todo de golpe y ya está. Se acabó. Mira qué color tan espectacular. Mira qué vibrante, vamos. Fíjate qué verde. ¡Fu! Y mira ya estas patatas, cómo casi, casi están en su punto. ¿Cómo saberlo? Pues tocándolas. Que tienes miedo porque está el agua muy caliente. Un palillo. Y es que ya, así ya notas si están aquí holanditas y hechas. La manera perfecta de comprobar mi pedido. Las papas arrugadas. Están a punto de acabarse. ¿Voy bien o no? Bien, sí, bien. ¿Tienes buena pinta? Sí, ¿ya las pinchaste ya? Ya las pinché. Dime tú. A ver. Madre mía, este señor está puesto en la cocina. Esto ya está. ¿Esto ya está? Sí, ya está. Entramos el agua y la salteamos sin agua. Para que acaben de secar, para que acaben de arrugarse. Para que acaben de arrugarse, sí, sí. Perfecto. Pues oye, mira, y también mientras hacemos, esperamos. ¿Ya o ya? Ya, ya, ya. ¿Voy yo? Sí, sí. Venga. El agua afuera. El agua, el agua afuera. Y rápido para adentro. Para adentro otra vez. Y al fuego otra vez. Y al fuego otra vez. Para que se seque. Ahí se seca. Claro. Y mira qué rápido se arrugan. Y enseguida se arrugan. Eso, normalmente el toque, el toque es así. Atentos a esto, ¿eh? ¿Ves cómo van cogiendo las salas? Maravilla. Enseguida. Maravilla. Y lo bonita que se quede. Y salta la sal. Fíjate qué maravilla. Increíble. Claro. Es bien sencillo. La sal que hace deshidrata. Deshidrata. ¿Qué pasa? Se te arrugan. Por eso te queda la papa, la parte de fuera arrugada. Oye, y parece que la cantidad de sal no afecta nada. No, pues la papa toma la sal que necesita. Entonces, fíjate, hoy esto que le vas a hacer, que es lo correcto, echarle sal fina. ¿Un poquitudo? Por arriba, como para igualarlas. Pero hoy han quedado tan bien que ni lo necesitan. Porque ha cogido la papa, su sal y está perfecta. A ver, a mí me han dicho que las papas con cuchillo nada. Las papas con la mano. Mira, mira, mira. Y blanditas y bien, ¿eh? Sí, sí. Están muy bien. Mira, le hacemos una presentación a aquello... ¿Qué te parece? Es que tú eres... En eso es lo que tú eres un monstruo que yo nunca he cuidado. Pero la presentación yo siempre me he precipitado. No, pero hombre, es que esto de la presentación... Oye, es importante. Es como la buena música. Si no se presenta bien... Si no tiene, él dijo, una buena portada, no es lo mismo. ¿Eh? Bueno, yo creo que aquí no tenemos que ponerle sal, ¿no? Y si alguien no puede comer mucha sal, simplemente le quita la piel... Le quita la piel, pero... Casi, ¿no? Yo cuando tenía en el restaurante me pasaba eso mucho. A veces pasaba por una mesa y veía que le habían quitado la piel a las papas. Entonces decía, se comen con piel. ¿Y sabe lo que hacían? Se comían todas las pieles de golpe. Yo pasaba unos apuros. Porque yo no le había querido decir eso al cliente, ¿no?